Alma mía sola, siempre sola Sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontrar un alma como la mía ¿Cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con su mirada Un alma que embriagase con suave aliento Y al besarme sinquiera lo que yo siento A veces me pregunto qué pasaría Si yo encontrar un alma Si yo encontrar un alma Si yo encontrar un alma Como, como la mía Si yo encontrar un alma Si yo encontrar un alma